Buenas soy SteamWorld Warcraft para hacer una guía sobre la profesión de encantamiento y os voy a explicar cómo subirla pero más que deciros la receta exacta que usar cada vez voy a decir los materiales que os va a hacer falta más o menos y dónde encontrarlos y luego qué tipo de recetas utilizar para ir subiendo porque hay muchísimas guías pero las guías normalmente te dice utiliza esta receta hasta que pueda utilizar esta y ya está así que lo primero en encantamiento lo básico cuando aprendemos encantamiento en el libro de habilidades en la parte de profesiones nos aparecerá dos botones encantamiento y desencantar o romper que les suelen llamar dependiendo del objeto que rompamos nos dará unos materiales un encantamiento de cuatro materiales diferentes aquí están los polvos que va a seguir un nombre dependiendo del nivel del objeto que rompamos que lo más básico luego las esencias que también va seguido por ejemplo está la esencia mágica que son las más bajitas de todas y son hay inferiores y superiores si hacemos clic derecho sobre tres esencias inferiores se convierte en una superior y si hacemos clic derecho sobre una esencia superior se convierte en tres inferiores luego estarían los fragmentos y por último y más difíciles los cristales donde se saca cada uno a los polvos se sacan desencantando armaduras sobre todo armaduras verdes esto todo funcionan por posibilidades a nos pueden también dar esencias pero más esencias es más normal que no lo de desencantando armas utilizando la vida desencantar sobre armas verdes los fragmentos casi con 100% suelen venir rompiendo los desencantando objetos azules y los cristales de los objetos épicos a los fragmentos y los cristales no los vamos a utilizar mucho para subir la profesión más bien muy poquitos tampoco hay que preocuparse mucho además en la casa de subasta suelen ser bastante baratos porque no se usan para nada y más los viejos luego para subir siempre iremos mirando la receta de las que vamos aprendiendo del entrenador de encantamiento que menos materiales nos pida y nos salga en amarillo bueno en rojo y si no tenemos ninguna barata en rojo o en amarillo tenemos una mucho más barata utilizaremos las que nos salgan en amarillo aquí ahora a la hora de romper objetos hay que mirar mucho no el nivel requerido del objeto sino el nivel de objeto que tiene así nosotros desencantamos o rompemos objetos con nivel de objeto entre 5 hasta 25 así son armaduras lo más normal es que nos dé polvos extraños a que necesitaremos más o menos unos 200 para subir y si rompemos armas verdes entre 5 y 25 nos darán esencias mágicas a estos objetos lo más normal es ir a buscar los objetos verdes o fabricarlos con una profesión que por eso la gente se puede suele poner sastrería junto con encantamiento porque al mismo tiempo que subes crafteando objetos pequeñitos o normales de sastrería los va rompiendo para encantamiento ahí viene muy bien para subir ayuda un montón así no queremos sastrería o no tenemos podemos ir a mazmorras antiguas de level muy bajito como por ejemplo minas de la muerte que se encuentra aquí donde el marco está está para la alianza más que nada y para la horda iríamos a la sigma línea que está en el mismo grima en la parte de abajo del todo del grima donde está el portal al portal oscuro en esa sala está en la entrada a las esencias mágicas no sé si lo he dicho nos harían falta 11 y los polvos extraños 200 la manera lo voy a dejar todo en la descripción porque es muy difícil acordarse de los números y luego ya pasaríamos a los objetos de nivel de objeto entre 26 y 35 que nos darían polvos de alma necesitaremos sobre unas 60 y esencias astrales inferiores unas 20 aquí esto se consigue bastante fácil en el monasterio escarlata que se encuentra en la zona de fuera de entrañas más o menos aquí cuando hay una catedral entraremos y tendremos dos mazmorras aún a cada lado al final cuando entremos tenemos que fijarnos bien que allí no muertos esa es nos viene bien a nosotros luego pasaríamos a los objetos que están en el nivel de objeto entre 36 y 45 necesitaremos unos 140 polvos de visión y unas 15 esencias místicas superiores aunque esto es se consigue en el chelomance que estaría aquí en las tierras de la peste del oeste aunque están los reinos del este ya pasaríamos a los objetos de nivel de objeto entre 46 y 55 que nos daría polvo onírico necesitamos unos 145 y 35 esencias avisales superiores aquí sí que necesitaremos romper azules porque necesitaremos cinco fragmentos radiantes grandes hay grandes y pequeñitos los pequeñitos no los creemos para el sitio mejor sitio para conseguir este nivel de objeto es en las profundidades roca negra aquí está dentro de la montaña de roca negra y ésta se encuentra bueno se puede entrar de dos sitios desde aquí más o menos y aquí arriba como bien dicho está está las profundidades vale entraremos bajaremos abajo del todo seguiremos la cadena nos meteremos por una puertecita que hay al lado de un elfo de sangre avanzaremos hasta el fondo para encontrar la mazmorra luego ya pasaríamos a los objetos con nivel de objeto entre 66 y 129 que esto ya serían más los verdes de de terrayende que nos darán polvos arcanos que necesitamos unos 250 y una necesitaremos también 50 esencias bidimensionales superiores y perdón 10 fragmentos centellantes grandes grandes son 10 sólo se sacan fáciles lo que más vamos a sacar haciendo estos son fragmentos la verdad que esto en las mamorras de terrayende por ejemplo en cualquiera de las tres que hay en las murallas de la península de fuego infernal nos darán y nos valen ya aquí ya nos pasamos a la siguiente expansión que serían los verdes entre 121 de nivel de objetos 121 a 285 más o menos necesitaremos de aquí hasta ir rompiendo objetos hasta tener 150 polvos infinitos y 60 esencias cómicas superiores también cuatro fragmentos soníricos y 28 cristales avisales esto los cristales vamos a cualquier banda de rasga norte y matando voces nos darán épicos que romperemos además esto suele ser baratísimo en la subastas en cualquier banda de rasga norte yo aquí me yo recomendaría el pináculo de lugar de o al fiordo que hay dos mazmorras y hacerlas hasta que consigamos los objetos o a la que más que dais más os guste de de rasga norte ya pasaríamos de expansión que serían los objetos con nivel de objeto entre 286 y 333 casi no llegaría pero serían objetos de las mazmorras de cataclymps y necesitaríamos 370 polvos hipnóticos y 85 esencias celestiales superiores como he dicho antes en mazmorras de cataclymps mi preferida para esto es green battle que se encuentra en las tierras altas crepusculares de los reinos del este un puntito que es marco aquí y ya sólo nos quedaría lo de pandaria que serían unos 170 polvos de espíritu entre el nivel de objeto 336 a 430 creo que no hay verde de más de ese inter level a 170 polvos de espíritu 60 esencias misteriosas aquí no hay inferiores o superiores sólo hay en pandaria lo cambiaron y 20 fragmentos etéreos a cualquier mazmorra de pandaria nos vale si vais a asolearla con un equipo normal el palacio mogusan normal que está al lado de la ciudad de pandaria está bastante bien y si algún amigo está subiendo y es a partir del nivel 87 lo podéis llevar que ahí sube queda un gustico una vez que tengamos más o menos todos los materiales o poco a poco como queráis ir haciéndolo acordaros de eso coger siempre la receta roja más barata y si tenemos una amarilla que cuesta muy muy poco útil o mucho menos utilizaremos la amarilla y si tenemos algún material que ya hemos visto que se nos queda dice ya hemos pasado al siguiente tipo de material a la siguiente a la siguiente expansión o la siguiente escalón de materiales me sobran un montón de estos podéis utilizar verde para subir a ver pero el verde intentar evitarlo bueno y nada espero que el vídeo sirva o guste y mañana más hasta mañana